Cuando te fuiste, quedé solito y abandonado Solo en el mundo, muy triste sin tu querer Por eso vivo, en la vida tan amargado Tú me haces falta, regresa pronto mujer Entre las copas, ya me encuentro sumergido Y es por tu culpa, que me encuentro fracasado Todos los días, llorando a Dios le pido Que no me dejes, que regreses a mi lado Porque te fuiste y me dejaste tan solo Y destrozado dejaste mi corazón Y a mi pobre alma, la dejaste desafligida Tú no me quieres, ni me tienes compasión Entre las copas, ya me encuentro sumergido Y es por tu culpa, que me encuentro fracasado Todos los días, llorando a Dios le pido Que no me dejes, que regreses a mi lado No me dejes, que regreses a mi lado